Una vez Vivo fiel Que me ama De verdad Ese amigo Es Jesús Y cantar De su amor Por mí Que hasta el calvario Llegó Y su sangre Derramó Porque su vida Entregó Lo que amigo Quinto yo Por mí murió en la cruz 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 No se pierda No se pierda Más tenga Vida eterna Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Ese amigo Ese amigo es Jesús Por mí murió en la cruz 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 Y tú